Macallín, así que, ¿sigues soñando con el dragón pantufla? Soy profesora Paulina, sigo soñando con él. Pero Macallín, cuéntame cómo es el dragón pantufla. El dragón pantufla es feo, es verde, maloliente, grande, mañoso, terrorífico. Macallín, ¿sabías que todas las palabras que me dijiste son adjetivos calificativos? Profesora, ¿qué es un adjetivo calificativo? Los adjetivos son palabras que describen al sustantivo. Me dicen cómo es el sustantivo. Por ejemplo, las que dijiste tú, feo, verde, maloliente, grande, mañoso. ¡Oh, profesora Paulina! Y por ejemplo, los niños del colegio Macalla son inteligentes, lindos, grandiosos. ¡Exacto! Veamos aquí algunos ejemplos. En esta imagen las flores son amarillas, rojas, frescas, perfumadas, grandes, bonitas. La niña puede estar triste, alegre, puede ser cariñosa o amable. Y ese gato que está ahí puede ser flaco, pulgoso, dormilón, salvaje, maullador, travieso. Recuerda que todas las palabras que describen al sustantivo se llaman adjetivos. Macallín, no creo que el dragón pantufla sea como lo describes. Yo pienso que es bonito, que es verde, como dijiste, pero también pienso que es amable y muy cariñoso. Quizás deberías darle una oportunidad. Sí, profesora Paulina, le daré una oportunidad en mis sueños. Y tú, alumno o alumna de segundo básico, ¿qué adjetivos describirían a Macallín? Piénsalo para que los conversemos en nuestro próximo encuentro. Te mandamos un gran abrazo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!